Gastronomía peruana conquista Nueva York. Miren que Nueva York dicen que es un lugar muy caro y si llegó la gastronomía peruana es un éxito para todos esos peruanos que tienen años viviendo ahí porque se les va a hacer más fácil y van a poder disfrutar de las comidas de su país. Vamos a ver el pequeño videíto para luego entrar en contexto. Así que ya tu chave. Dejen su like, suscríbanse que es muy importante. Elizabeth Paulino llegó hace 22 años a Estados Unidos. El inicio no fue fácil y hoy da a conocer los platos típicos del Perú a través de su negocio propio. Este es el tercer local, como dices. Un sueño específicamente de mi esposo. Él mucho pensó en los que miramos. Veíamos que no había un lugar donde tengan los hispanos oportunidades de festejar eventos, de festejar sus bolas, cinceañeros. Nunca nos puede faltar nuestra gastronomía peruana, nuestra comida, que creo que es la forma de cómo darles el jaloncito a todos para que nos sigan. Increíble que los peruanos estén conquistando el mundo entero. Todo lo que se ve en YouTube es la gastronomía peruana, señor. Lejos del Perú, su familia ha sido siempre su gran fortaleza. Ellos son su principal motivación para seguir creciendo. Ella aspira a llegar a Miami. Mis hijas, mi motor, mi chiquitina Emma, Emily y mi esposo Elvin. Ese brother parece dominicano, ese señor, el esposo de la chica. Estoy 100% seguro que el brother es dominicano. Podría describir a Elizabeth considerando de los restaurantes, considerando de todo lo que han avanzado como pareja y también ella. Es una mujer bien luchadora, cariñosa, con su bien familiar, con muchos valores familiares que le enseñó a su familia. Y una mujer bien dedicada a lo que hace. Sí es dominicano, señores, es dominicano. Emily es la hija mayor de Elizabeth, tiene 19 años y nació en Estados Unidos. Ella sabe que deberá continuar con los sueños de su madre. Ella nació en el restaurante, creció en el restaurante. Esta chiquita ha aprendido tanto de lo que es el movimiento, de lo que es el negocio, que pues ahora también ella está siguiendo una carrera administrativa. Para que ella pueda seguir. Mi familia pues es mi todo, mi motor, igualito como ellos lo dicen. Y me siento muy orgulloso de ellos, de haber llegado a un país que es extraño, a su país de Perú. Y ahora llegar acá y ser tan grandes como lo han hecho acá. Peruanos y extranjeros visitan y disfrutan de sus ricos platos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que disfrutando. Oye, pero mucha gente se llena full. De la buena comida peruana. ¿Cuál es su nombre, maestro? Julio César. Peruanos todos. Del Callao. Del Callao. Ajá, maestro. ¿De qué parte del Callao? Chimpún Callao. Peñavista. Chimpún Callao. La gente del Callao se hace presente en el restaurante. ¿Cuál es tu nombre? Miriam López. ¿Hace cuánto que estás aquí en Nueva York? 40 años. 40 años. Cuéntame. Ahora, cuando te tocó venir por primera vez, me imagino que se extrañaba mucho la comida peruana. ¿Qué sucedió a nivel mundial? Claro. Antes no había muchos restaurantes peruanos aquí en Nueva York. Muy contaditos, ¿no? Pero bueno, y ahora hay la candela. ¿Qué podría decir de la candela? Riquísima la comida, la atención es excelente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces, estamos originalmente de Armenia. Estamos viviendo aquí en Hickspil por 20 años ahora, pero acabamos de volver de Perú. ¿Te gusta Perú? Oh, sí. Nos gusta mucho. La comida es muy buena. La gente está muy buena. Nosotros vamos a montañas, las luchas. Bueno, si no se ven los subtítulos, el brother dice que le encanta Perú, sus montañas, paisajes, lagos, todo, señores. Que es muy atractivo, dice el brother. Todo fue bueno. ¿Y cuál es tu plato favorito peruiano? ¿Cuál fue tu plato favorito? Ceviche. Ceviche. ¿Picante? Sí, picante. Ceviche que no pica, no es ceviche. ¿De qué parte de Perú? Del Callao de la Perla. Callao Chimpú. Callao. ¿Qué me puedes decir de la candela? Estupendo restaurante para todos. Excelente. Cada vez que venimos acá, lo pasamos súper. La música, querido, ya no puede faltar. Por supuesto. Y de aquí el festejo, festejo. ¿Arriba Perú? ¡Arriba! ¿De qué parte de Perú? De todo el Callao. Del Callao Chimpú. Guau, pero hay muchas personas del Callao, señores. Me sorprendo bastante. ¿Cuánto van ya? Creo que cuatro personas del Callao. Increíble, ¿no? Callao. Ay, 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 como tiene que ser. ¿Qué me puedes decir de la candela? Oh, my God. La candela es la de los máximos. Tengo amigos americanos y americanos que les encantan. Es una exquisita comida. Nosotros los peruanos representamos lo máximo y estoy orgullosa. El amor de su madre es también su combustible. Elizabeth contó con el apoyo de su madre Gladys, quien tuvo la gran idea en el 2016 de abrir un restaurante peruano. Cuando yo llego aquí, mis hijos todavía no tenían el negocio. Ok. Pero vine y parece que me desaconsejé. Y le digo, como los encontraba trabajando en lugares particulares, como mis hijas en los supermercados y todo, yo le digo a mi hija, ¿y cómo no trabajar en negocios de la comida? O sea, ¿cuánto o qué tan importante fue tu madre para que hoy seas lo que eres? Importante en toda mi vida, no solamente en lo que respecta al restaurante. Pero hoy estamos hablando del restaurante. Así es que mi mamá, sí, muchas veces lo he dicho, mi mamá es el símbolo de la candela. Ella es la que, el motor, ella es la que desde un inicio hizo que todos los peruanos se sintieran que estaban en Perú realmente. Ingresamos al corazón de la candela Perú. Ahí se realizan los verdaderos platos. Árbaro. Maestrazo. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Segundo Gómez. ¿Cuál es parte del Perú? Rico Rima. Rico Rima. Peña bajo. ¿Cervecero? Ah, cervecero 100%. Ah, pero yo decía de los... También. También, como tiene que ser. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio. Mauricio, ¿de qué parte del Perú? No, eso es de El Salvador. Ah, de El Salvador, mi hermano. ¿De qué parte de El Salvador? De La Libertad. De La Libertad. Pero ya me imagino que es peruano, pues, si está hace rato. Está cocinando, está acá. Más peruano. Mi hermano, a ver. ¿Cuál es tu nombre? El nombre es Diego del Callao. Diego del Callao. Callao. Chipú Callao. Ay, ay, ay. A ver, te voy a poner a prueba. Que siga el vacilón. Pero que se den Callao. Ay, ay, está atento, mi hermano. ¿Hace cuánto que el maestro viene trabajando aquí en La Candela? Acá en La Candela tenemos, laburando, 16 años. 16 años, maestro. Y los platos peruanos siempre. Sí, pero papá, tú sabes que hay que sacar lo mejor en La Candela para que la gente regrese. ¿Qué es el secretito que tiene usted, maestro? El cariño y mucho amor. Mucho amor. Como dijo el chico, hermosos reportajes. Creo que excelente, señores. Ahí se ve la esencia del peruano. Miren qué felicidad se le ve a todas esas personas pasándolas súper bien. Y aunque mucha gente no lo crea, esto lo hace esa gastronomía, esa unión. La comida peruana une mucho a los peruanos. Ellos disfrutan el comer, ellos disfrutan salir un domingo, un sábado, a comer a restaurantes, a pasarla súper bien. Nunca dejan de comerse sus ceviches, su lomo saltado, su papalahuancaína, un montón de variedades, señores. De verdad que ahí están viendo que dondequiera que cae un peruano, de una vez lo primero que le llega a la mente a un peruano es agarrar y poner un negocio de comida. Porque sabe que eso lo tiene seguro, porque el peruano como que nace con eso en la sangre de saber cocinar. Y es increíble, señores. Yo creo que la comida peruana no va a pasar de moda y va a seguir evolucionando muchísimo. Así que felicidades para mi gente peruana. Compartan este video, dejen su like, suscríbanse. Así que ya tú chavos. Esto es Xeneco Show.